Hola, hoy les habla Jairo Jaimes de OfficeFacil.com. En esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos pasar nuestros textos en Excel de mayúsculas a minúsculas. En ocasiones tenemos bases de datos o listados de personal con nombres que los han escrito mal, algunos con mayúsculas, algunos con minúsculas, algunos mezclados como es el caso que tengo acá en pantalla y quisiéramos arreglarlos o que estén uniformes o en mayúsculas o en minúsculas o la primera letra en mayúsculas. Vamos a ver dos métodos para utilizarlo, uno con fórmula y posteriormente veremos uno que lo haremos sin fórmula que es un truco bastante genial. En el primer método vamos a hacerlo con fórmula. Para esto simplemente nos vamos a ubicar en una celda al lado del texto que queremos convertir vamos a colocar el símbolo igual y si queremos en este caso pasarlo a minúsculas usaremos la fórmula minúscula. Seleccionaremos el texto que queremos convertir. Ahora generalmente a veces cerramos el paréntesis. Cuando es una fórmula sencilla no es necesario cerrarlo. Sin bastar con que demos Enter, Excel cerrará automáticamente el paréntesis y podremos arrastrar nuestra fórmula. De esta manera ya lo tenemos en minúsculas con la fórmula minúscula. Ahora supongamos que queremos pasarlo a mayúsculas entonces vamos a poner en la siguiente columna, en el siguiente ejemplo el igual y usaremos esta vez la fórmula mayúscula. Seleccionaremos nuestro texto Enter y tendremos todo nuestro texto en mayúsculas. Ahora, para pasarlo a non-propio, es decir, que la primera letra esté en mayúsculas pero que las letras que siguen se encuentren en minúsculas vamos a utilizar la fórmula non-propio. Seleccionaremos nuestro texto Enter y estos son los tres casos que podemos utilizar por medio de fórmulas minúsculas mayúsculas o non-propio. Estas fórmulas se encuentran en todas las versiones de Excel y es una manera muy simple y sencilla de convertir nuestros textos. Hay otra manera en la que podemos hacer esto mismo sin fórmulas pero esta opción únicamente la tendremos presente tengan en cuenta en las versiones 2016 en adelante o sea, 2016, 2019, en Office 365. Si tienes versiones anteriores como la 2013 hacia atrás o sea, ya versiones bastante viejitas no vas a poder utilizarlo. Ten en cuenta esto. En este caso lo que vamos a hacer es darle un parámetro y utilizar el relleno rápido. el parámetro que sería voy a escribir el mismo nombre que tengo a mi izquierda pero en minúsculas. Simplemente voy a darle Enter ahora seleccionaré desde esta celda que es donde yo escribí el nombre hacia abajo todas las celdas donde quiero que estén esos nombres en minúsculas y voy a usar una combinación de teclas. Esa combinación sería Ctrl-Shift-E él va a entender que tiene que seguir ese mismo parámetro que escribí en minúsculas porque lo coloque en la primera celda y se guiará por los datos que tengo en la celda de abajo. Ahora vamos a hacer las mayúsculas. Voy a hacer lo mismo escribo el mismo nombre selecciono las celdas y utilizo simplemente el comando Ctrl-Shift-E ahora está todo en mayúsculas y para no un propio igualmente voy a utilizar un parámetro le voy a indicar a Excel que quiero únicamente la primera letra en mayúsculas selecciono las celdas Ctrl-Shift-E de esta manera utilicé fuerza lleno rápido no tengo ninguna fórmula y ya Excel entendió que tiene que guiarse con los parámetros que le indicamos. Estas son las dos maneras que tenemos para convertir de mayúsculas a minúsculas o a non propio en nuestro Excel. Espero que pruebes estas opciones en tu trabajo en tus archivos nos comentes cómo te fue cómo te pareció ahora si te gustó el video no olvides compartirlo darle like recuerda con Office Fácil aprendes más y avanzas más